Hoy voy a presentaros el Bostock Clásica. Este basa su diseño en los antiguos Bostock 2209 de vestir, de la década de los años 70, y que próximamente veremos aquí en mi canal. Como vemos viene en esta elegante caja de cartón, y trae unas instrucciones solamente en ruso, con lo cual solo nos servirá para gestionar la garantía. Es un reloj como su nombre indica de corte clásico, y de dimensiones reducidas. Perfecto para eventos o reuniones, aunque también podríamos usarlo en el día a día. Si le ponemos por ejemplo una milanesa, sería un buen reloj de diario. La caja es de formas clásicas de vestir, de acero inoxidable con cepillados y pulidos. Tenemos un bisel pulido y unos cepillados verticales en los laterales. Las asas son cepilladas y tienen unos pequeños cortes hacia adentro o facetas que están pulidos. En general, los acabados de la caja son de muy buena calidad. El cristal, como vemos, es un plesia bombado. La corona tiene grabada en relieve la B de Vostok y está pulida. Los cortes de las aristas de esta caja están perfectamente definidos y no son para nada cortantes. En cuanto al dial, está copiado de los clásicas de los años 70, con índices aplicados excepto los números que están impresos en blanco. Es en un azul en rayos de sol, pero esta vez los rayos de sol son muy sutiles. Va desde un tono azul oscuro, pasando por un azul marino hasta casi negro según incida la luz. Las manecillas son también una clara inspiración en las del Vostok 2209 de los años 70. Están pulidas y son de tipo espada. Las manecillas son también una clara inspiración de los años 70. Están pulidas y son del Vostok. Bien, pasamos a la tapa trasera. Es una tapa de exhibición con un cristal mineral y cepillada circularmente. Como vemos están grabadas todas las características del reloj en ruso. Podemos observar que lleva el calibre Vostok 24-09, plenamente decorado, con unos tornillos azulados, un pulido en el exterior y cepillado en el centro. El barrilete está cepillado en rayos de sol. Estos son detalles que solo los vemos en marcas más lujosas y me sorprende verlo en este humilde Vostok. La verdad que ver este movimiento es todo un lujo para la vista. Podría pasarme horas mirándola. La correa de origen es de cuero negro de baja calidad, con un grabado del logo en la hebilla. Dado que es un reloj puramente de vestir, le sienta de maravilla no tener lumen y lo hace mucho más elegante. Pasamos a la precisión. El calibre Latte a 19.800 alternancias, como todos los calibres actuales de Vostok. Es de cuerda manual. Me ha sorprendido por su increíble exactitud. Los puntos positivos son la gran calidad de la caja, con unas aristas muy bien definidas, un calibre muy bien decorado, que es un lujo para la vista y que además va en números excelentes. También el ser edición limitada es un punto a favor. Lo negativo, pues que es un modelo muy escaso y difícil de conseguir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!